En las páginas de la Biblia se teje una historia de intriga, ambición y tragedia. ¿Qué llevó a un hijo del rey David a alzarse en rebelión contra su propio padre? ¿Cómo pudo un cabello largo y hermoso sellar el destino de un príncipe? En este fascinante viaje, exploraremos la vida y el destino de Absalón, el trágico hijo del rey. Descubriremos las pasiones, los conflictos y las decisiones que lo llevaron a una rebelión épica y a un destino desgarrador. Bienvenidos a la asombrosa y conmovedora historia de Absalón, donde las respuestas a estas preguntas se desentrañarán a lo largo de nuestro viaje. En los días que siguieron, se desarrolló una historia turbulenta en la casa del rey David. Con un tono de anticipación y gravedad, Absalón, hijo de David, tenía una hermana de extraordinaria belleza llamada Tamar. Amnón, otro de los hijos de David, se enamoró perdidamente de ella. Amnón, consumido por su deseo, se encontraba en un estado de agitación constante. Con un tono de conflicto interno, la obsesión de Amnón por Tamar era tan intensa que lo llevó a la enfermedad. La pureza de Tamar, siendo virgen, hacía que Amnón viera imposible cualquier acercamiento hacia ella. En medio de este torbellino emocional, un personaje astuto entra en escena. Con un tono de intriga, pero Amnón tenía un amigo, Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era conocido por su astucia y sagacidad. La trama se complica con la introducción de Jonadab, cuyas intenciones y acciones pronto influirían en el destino de Amnón y Tamar, tejiendo una red de intrigas en la casa real. En el palacio real, Amnón, hijo del rey, se encuentra profundamente angustiado. Su amigo Jonadab, observando su estado, se acerca con una mezcla de curiosidad y preocupación. Dijo Jonadab, hijo del rey, dime, ¿por qué te ves tan desgastado mañana tras mañana? ¿No me lo dirás? La pregunta de Jonadab cuelga en el aire, densa con la expectativa de una confesión. Amnón, con un suspiro de resignación, decide revelar su tormento secreto. Dijo Amnón, estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab, al escuchar la confesión, rápidamente comienza a tramar un plan, intentando ayudar a Amnón en su situación complicada y prohibida. Dijo Jonadab, acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, pídele que Tamar venga y te dé de comer. Dile que quieres que ella prepare la comida delante de tus ojos, para que puedas verla y que solo comerás de sus manos. En este diálogo, se revela el comienzo de un plan astuto y peligroso. Jonadab, actuando como un consejero, propone una estrategia que pone en juego las emociones y la vulnerabilidad de los involucrados, marcando el inicio de una historia llena de intriga y consecuencias imprevistas. En un giro astuto del destino, Amnón se encuentra acostado en su cama, fingiendo estar enfermo. Su plan se pone en marcha cuando el rey, su padre, llega preocupado a visitarlo. Dijo Amnón, padre, ¿podría mi hermana Tamar venir y hacer un pastel o dos para mí? Me gustaría comer de sus manos. El rey David, sin sospechar el engaño, accede a la petición de su hijo enfermo. Envía un mensaje a Tamar, ordenándole ir a la casa de Amnón y prepararle comida. Dijo David, ve al palacio y dile a Tamar que vaya a la casa de su hermano Amnón y le prepara algo de comer. Tamar, ajena a las verdaderas intenciones de Amnón, se dirige a su casa. Allí lo encuentra acostado en cama, su apariencia es la de alguien verdaderamente enfermo. Tamar comienza su tarea con diligencia. Toma masa, la amasa hábilmente y empieza a hacer pasteles bajo la mirada atenta de Amnón. Con cada movimiento, la tensión en la habitación se incrementa, mientras ella hornea los pasteles, ignorante del peligro que se cierne sobre ella. En la habitación, la tensión crece mientras Tamar sirve cuidadosamente los pasteles que ha preparado. Amnón, con una negativa inesperada, rechaza comer. Dijo Amnón, quejándose, no tengo apetito. Que todos me dejen solo. Con esa orden, todos los presentes en la habitación se retiran, dejando a Amnón y Tamar solos. El aire se llena de un silencio incómodo y pesado. Dijo Amnón, con una voz suave, casi susurrante, Tamar, trae la comida al aposento interior. Quiero que me alimentes con tus manos. Tamar, obedeciendo a su hermano, toma las tortas y los sigue al aposento interior, ajena a las verdaderas intenciones de Amnón. Mientras ella le ofrece la comida, la situación toma un giro oscuro y perturbador. Amnón, superado por sus deseos, la agarra con fuerza. Dijo Amnón, con una mezcla de deseo y urgencia, ven, acuéstate conmigo, mi hermana. Esta petición, cargada de implicaciones terribles, marca un punto de no retorno en la historia. El acto de Amnón revela no solo su obsesión, sino también la traición de la confianza y el lazo sagrado de la fraternidad. La habitación, antes tranquila, se convierte en un escenario de desesperación y miedo. Tamar, enfrentándose a la intención clara de su hermano, intenta frenéticamente disuadirlo. Dijo Tamar, con una mezcla de súplica y horror, no, hermano mío. No me hagas esto. En Israel, esto es una abominación. No cometas tal ultraje. Con voz temblorosa, Tamar continúa, su rostro reflejando la angustia y el miedo a las consecuencias de este acto atroz. Dijo Tamar, con un tono de súplica desesperada, ¿a dónde iré con mi vergüenza? Y tú, te convertirías en un pari en Israel. Por favor, ve y habla con el rey. Él no se negará a darme a ti. Sus palabras, un intento desesperado por apelar a la razón y la moralidad de Amnón, caen en oídos sordos. La situación se torna aún más oscura. Amnón, cegado por su obsesión, no escucha las súplicas de Tamar. Con una mezcla de fuerza y desprecio, él la domina y comete el acto imperdonable. Este momento sombrío en la historia marca no sólo la violación de Tamar, sino también la ruptura de la confianza familiar y la caída moral de Amnón. La tragedia se cierne sobre la casa real, presagiando un futuro de vergüenza y división. La habitación, una vez escenario de engaño, ahora se convierte en un lugar de desprecio y rechazo. Amnón, tras cometer su atroz acto, mira a Tamar con un odio vehemente, un sentimiento que supera el amor que alguna vez afirmó sentir. Dijo Amnón, con frialdad y desdén, levántate y vete. Tamar, con una voz quebrada por la traición y el miedo, intenta razonar con su hermano, buscando al menos un atisbo de humanidad en él. Dijo Tamar, con un tono de súplica y desesperación, no, hermano mío, despedirme ahora sería un mal aún mayor que el otro que me has hecho. Pero Amnón, indiferente a sus súplicas, permanece impasible. Su corazón se ha endurecido completamente. En un gesto final de desprecio, Amnón llama a su siervo, un soldado, y le da una orden despiadada. Dijo Amnón, con una voz fría y autoritaria, deshaste de esta mujer por mí. Tírala fuera y cierra la puerta tras ella. Esta acción no sólo marca la completa deshumanización de Amnón hacia Tamar, sino también subraya la brutalidad y la falta de compasión que ahora domina su carácter. La tragedia de Tamar no termina con la violación, sino que se agrava con el rechazo y la humillación. La escena en la habitación se vuelve aún más desoladora. Tamar, vestida en la túnica de mangas largas que denotaba su condición de princesa soltera, es cruelmente expulsada por el criado de Amnón. Fuera de la habitación, el dolor y la humillación de Tamar se manifiestan en un gesto simbólico de luto y desesperación. Dijo Tamar, con un grito ahogado, oh, la injusticia, el dolor. Mientras se aleja, rasga su túnica de mangas largas y se cubre la cabeza con cenizas, un acto que representa su dolor y vergüenza. Su llanto resuena por los pasillos del palacio. Absalón, su hermano, al verla en tal estado, comprende inmediatamente lo que ha sucedido y se apresura a consolarla. Dijo Absalón, con un tono de preocupación y rabia contenida, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Cállate ahora, hermana mía. Él es tu hermano, no te lo tomes tan a pecho. Pero las palabras de Absalón, aunque bien intencionadas, no pueden aliviar el dolor de Tamar. Ella, abrumada por la traición y la deshonra, se refugia en casa de Absalón, permaneciendo desconsolada. Esta escena cierra con Tamar, una figura de tristeza y desolación, una víctima de la crueldad y la injusticia en su propio hogar, marcando un momento de profunda tragedia en la historia de la familia real. La noticia de la terrible acción de Amnón llega a los oídos del rey David. El rey, lleno de furia y conflicto, se enfrenta a un dilema de corazón y deber. A pesar de su enojo, David se siente atado por su amor paternal. Amnón es su primogénito, y esta relación lo hace vacilar en su respuesta. Mientras tanto, Absalón, consumido por un odio justificado hacia Amnón, toma una decisión drástica. Desde ese momento, rechaza hablar con su hermano, marcando un abismo de resentimiento y venganza entre ellos. Dos años pasan en este tenso ambiente. Absalón, llevando a cabo sus deberes, organiza un evento en Baal Azor, cerca de Efraín, donde tiene a sus esquiladores de ovejas. Con una maniobra calculada, Absalón invita a toda la casa real, un gesto que parece de reconciliación y unidad, pero que esconde intenciones más profundas y oscuras. Este acto de Absalón pone en marcha una cadena de eventos que cambiará para siempre la dinámica de la familia real, abriendo las puertas a conflictos y consecuencias que resonarán en la historia de Israel. En un encuentro planeado, Absalón se acerca al rey David con una propuesta, disfrazada de invitación cordial. Dijo Absalón, con un tono de deferencia, en este momento, tu siervo tiene los esquiladores. ¿Estaría el rey y sus oficiales complacidos de venir con tu sirviente? El rey David, considerando la solicitud, responde con una mezcla de cortesía y cautela. Dijo David, con una voz amable pero firme, No, hijo mío, no debemos ir todos y ser una carga para ti. A pesar de la negativa del rey, Absalón persiste, revelando parte de su plan oculto. Dijo Absalón, con insistencia, Entonces, por lo menos, deja que mi hermano Amnón venga con nosotros. El rey, sorprendido por la insistencia de Absalón, Cuestiona sus motivos con una mezcla de sospecha y curiosidad. Dijo David, con un tono de interrogación, ¿Por qué debería ir él contigo? Este intercambio entre padre e hijo marca un momento crucial. David, sin saberlo, está a punto de conceder a Absalón lo que él desea. La trama de Absalón, cuidadosamente orquestada, Comienza a desplegarse, abriendo un nuevo capítulo en la saga de la familia real. La insistencia de Absalón resulta finalmente en la concesión del rey David. Amnón y todos los hijos del rey reciben permiso para asistir al evento organizado por Absalón. Absalón, con planes ocultos, prepara un banquete real, un escenario perfecto para su venganza. Mientras los preparativos avanzan, Absalón reúne a sus siervos y les da una orden escalofriante. Dijo Absalón, con un tono de conspiración y firmeza, escuchad con atención. Cuando Amnón esté alegre con el vino y yo de la señal, atacadlo y matadlo. No tengáis miedo, yo mismo os he dado la orden. Sed valientes y ejecutadlo sin vacilar. Los siervos de Absalón, aunque posiblemente sorprendidos por la severidad de la orden, obedecen las instrucciones de su señor. El banquete comienza, y conforme el vino fluye y la alegría se eleva, la tensión subyacente crece. En el momento preciso, Absalón da la señal y sus siervos actúan. Amnón es atacado tal como Absalón había ordenado. Este acto de violencia desencadena el pánico entre los hijos del rey, quienes, aterrorizados, huyen montando en sus mulas. Este momento de venganza y caos marca un punto de inflexión en la saga de la familia real. La decisión de Absalón de hacer justicia por su propia mano tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo, alterando irrevocablemente el curso de sus vidas y el destino del reino. Mientras el caos se desata en el banquete de Absalón, un rumor alarmante llega a los oídos del rey David. La noticia, cargada de tragedia, golpea el corazón del rey y de su corte. David, abrumado por la magnitud de la supuesta tragedia, reacciona con un dolor visceral y profundo. Dijo David, con un grito de angustia, mis hijos, mis hijos. El rey se levanta, rasga sus vestiduras en señal de luto y se echa en tierra. Sus oficiales, igualmente consternados, siguen su ejemplo, rasgando sus ropas en un acto de duelo colectivo. En medio de la conmoción, Jonadab, hijo de Simea y hermano de David, se adelanta para ofrecer una perspectiva más clara de los acontecimientos. Dijo Jonadab, con una voz calmada pero firme, no se imagine mi señor que todos los jóvenes han muerto. Solo Amnón ha fallecido. El rostro de Absalón lo anunciaba desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Las palabras de Jonadab traen un pequeño alivio en medio del tumulto, aunque la verdad revelada es igualmente devastadora. La muerte de Amnón, aunque limitada en su alcance, sigue siendo un golpe duro para David y una mancha en el legado de su familia. Este episodio pone al descubierto las profundas fisuras en la casa de David, revelando un ciclo de violencia y venganza que se ha gestado en el seno de su propia familia. En medio del tumulto y la desolación en la corte del rey David, Jonadab ofrece una clarificación crucial, intentando calmar los ánimos exacerbados. Dijo Jonadab, con una voz calmada, no se imagine mi señor el rey que todos los hijos del rey han muerto. Solo Amnón ha muerto y Absalón se ha dado a la fuga. Mientras la corte aún procesa esta revelación, la atención se desvía hacia el soldado de guardia, quien trae noticias de un nuevo desarrollo. Dijo el soldado de guardia, con urgencia, he visto una gran tropa que avanza cuesta abajo por la carretera de Baurim. El rey, al escuchar esto, queda a la espera, su corazón aún palpitante por la angustia y la incertidumbre. Dijo Jonadab, asegurando al rey, aquí vienen los hijos del rey. Todo ha resultado tal como dijo tu siervo. La tensión en la sala crece hasta que finalmente, los hijos del rey llegan. Su entrada está marcada por un estallido de emoción desgarradora. Los hijos del rey, al llegar, se unen en un lamento colectivo, sus voces llenas de dolor y tristeza. El rey David y todos sus oficiales, superados por la emoción, se unen a este llanto, uniendo sus lágrimas a las de sus hijos. Este momento, lleno de llanto y lamento, refleja la profundidad de la tragedia que ha caído sobre la casa de David. Es un recordatorio sombrío de las consecuencias de las decisiones y los conflictos internos que han sacudido los cimientos de su familia y su reino. Mientras la corte real aún se tambalea por los recientes acontecimientos, Absalón, el arquitecto de esta tragedia, se encuentra lejos, refugiado en el reino de Jesús. Allí, en la casa de Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, Absalón se oculta y permanece durante tres largos años, alejado del alcance y la ira de su padre, el rey David. Durante todo este tiempo, el rey David guarda luto por Amnón. Su dolor es profundo y persistente, una herida abierta en su corazón y en su reino. Pero con el paso del tiempo, el corazón de David comienza a cambiar. El rencor y la ira contra Absalón se van disipando, reemplazados por un anhelo de reconciliación y perdón. Mientras tanto, reflexiones sobre las antiguas costumbres surgen en la mente del rey. En tiempos pasados, Amnón podría haberse casado con su media hermana, una práctica aceptada en ese entonces, pero prohibida en tiempos más recientes. Este pensamiento, aunque irrelevante para el curso de los acontecimientos actuales, sirve como un recordatorio de cómo las tradiciones y las leyes influyen y a veces complican las relaciones humanas y familiares. Así, en un ambiente de luto, reflexión y cambio gradual, el rey David y su reino se encuentran en una encrucijada, con el pasado marcando profundamente el presente y el futuro incierto. Joab, hijo de Sarbia y astuto observador de los asuntos de la corte, nota un cambio en el rey David. Ve que el corazón del rey comienza a inclinarse nuevamente hacia Absalón. Con un plan en mente, Joab envía a buscar a una mujer ingeniosa de Tecoa. Su estrategia es sutil y calculada, destinada a influir en el rey de una manera no confrontativa. Dijo Joab, con tono de conspiración, vístete de luto, no te unjas con aceite, actúa como una mujer que ha estado de luto por los muertos durante mucho tiempo. La mujer de Tecoa, siguiendo las instrucciones de Joab, se prepara para su papel. Se viste de luto, su aspecto y su actitud reflejan una profunda tristeza y pérdida. Con un aire de solemnidad, la mujer se presenta ante el rey David. En sus palabras y en su semblante, lleva un mensaje cuidadosamente diseñado por Joab. Dijo Joab, dando instrucciones finales, ve al rey y dile esto. Joab, con su experiencia y conocimiento de la psicología del rey, pone en boca de la mujer las palabras exactas que necesita decir, palabras destinadas a ablandar el corazón del rey y guiarlo hacia una reconciliación con Absalón. Este acto de Joab no solo demuestra su lealtad al rey, sino también su habilidad para manejar situaciones delicadas con tacto y sabiduría, buscando el bienestar del rey y la estabilidad del reino. La mujer de Tecoa, siguiendo el plan de Joab, llega a la presencia del rey David. Con una reverencia llena de respeto y urgencia, inicia su actuación. Dijo la mujer de Tecoa, inclinándose con respeto, socorro o rey. El rey David, intrigado por la súplica de la mujer, le pregunta acerca de su inquietud. Dijo el rey David, con un tono de preocupación, ¿qué pasa? La mujer de Tecoa, con una voz temblorosa, empieza a contar su historia, una historia fabricada pero convincente. Dijo la mujer de Tecoa, con una voz llena de tristeza, ¡ay, señor, soy viuda, mi esposo ha muerto! Tu sierva tenía dos hijos, y ellos se pelearon en el campo, donde no había nadie que pudiera intervenir. En la pelea, uno de ellos golpeó al otro y lo mató. Las palabras de la mujer, cargadas de emoción y desesperación, están diseñadas para evocar la compasión del rey y para establecer un paralelo con la situación actual de David y sus hijos. Esta narrativa, cuidadosamente tejida por Joab y presentada por la mujer de Tecoa, busca suavizar el corazón del rey hacia Absalón, utilizando la empatía y la similitud de sus circunstancias para influir en sus decisiones. La mujer de Tecoa, inmersa en su papel, continúa relatando su historia con un tono cada vez más desesperado, describiendo la amenaza que enfrenta. Dijo la mujer de Tecoa, con angustia, y ahora, todo el clan se ha levantado contra tu sierva. Dicen, entreguen al hombre que mató a su hermano. Por la vida del hermano que asesinó, tendremos su muerte, y así destruiremos también al heredero. El rey David, conmovido por la historia de la mujer, responde con una promesa de intervención. Dijo el rey David, con autoridad y compasión, ve a tu casa. Yo mismo daré órdenes sobre tu caso. La mujer de Tecoa, siguiendo el guión establecido por Joab, responde con una declaración de lealtad y una sutil exculpación del rey. Dijo la mujer de Tecoa, con un tono de respeto y astucia, mi señor el rey, que la culpa recaiga sobre mí y mi familia. El rey y su trono son inocentes. Esta interacción entre el rey y la mujer de Tecoa, aunque basada en una historia ficticia, está cargada de significados y subtextos. A través de esta narrativa, Joab busca influir en las decisiones del rey respecto a Absalón, utilizando la compasión y el sentido de justicia de David para allanar el camino para una posible reconciliación. El rey David, mostrando su disposición a proteger y hacer justicia, responde con firmeza a la súplica de la mujer. Dijo el rey David, con determinación, tráedme al hombre que os amenazó, y él nunca más os hará daño. La mujer de Tecoa, aprovechando la oportunidad para reforzar su petición y asegurar la protección de su hijo, invoca el nombre divino en su respuesta. Dijo la mujer de Tecoa, con una mezcla de súplica y esperanza, quiera el rey jurar por Yahvé su Dios, que el vengador de la sangre no aumentará el daño ni destruirá a mi hijo. Por la vida de Yahvé, ni un cabello de tu hijo caerá en tierra. El rey, impactado por la intensidad y la fe de la mujer, asiente con su cabeza, mostrando su acuerdo y su comprensión. Sintiendo que ha conseguido el favor del rey, la mujer de Tecoa se prepara para revelar el verdadero propósito de su visita. Dijo la mujer de Tecoa, con cautela pero firmeza, permite que tu sierva hable algo más a mi señor el rey. Dijo el rey David, con interés, adelante, habla. En este intercambio, la mujer de Tecoa, guiada por Joab, se acerca a la revelación de su verdadero propósito, influir en el rey para que considere la situación de Absalón con un corazón más abierto y misericordioso. La mujer de Tecoa, ahora llegando al corazón de su mensaje, desafía al rey con una pregunta audaz y significativa. Dijo la mujer de Tecoa, con un tono de respeto pero directo, ¿por qué, entonces, se condena a sí mismo el rey, al no traer de vuelta a casa al que ha desterrado? Al tomar esta decisión, no está el rey conspirando contra el pueblo de Dios. Ella continúa, utilizando una metáfora poderosa para subrayar la irreversibilidad de la muerte y la necesidad de reconciliación. Dijo la mujer de Tecoa, con una voz suave y persuasiva, todos debemos morir, somos como agua derramada por tierra que no se puede recoger. Pero el rey puede hacer planes para que el desterrado no permanezca en exilio. La mujer revela entonces el motivo de su visita, expresando cómo la presión de la gente la llevó a buscar una solución directamente del rey. Dijo la mujer de Tecoa, con honestidad, he venido a hablar de esto a mi señor el rey porque la gente me ha asustado. Pensé, hablaré al rey, quizás él acceda a la petición de su sierva. Esta apelación de la mujer de Tecoa, aunque enmarcada en una historia personal, es en realidad un astuto intento de Joab para persuadir al rey David a reconsiderar su postura sobre Absalón. La mujer usa su ingenio y su elocuencia para presentar un caso que resuena con la situación actual del rey y sus conflictos familiares. La mujer de Tecoa, con una mezcla de súplica y confianza, continúa su apelación al rey, expresando su esperanza en la justicia y sabiduría del rey. Dijo la mujer de Tecoa, con esperanza, porque el rey consentirá en librar a su sierva de la mano del hombre que intenta arrebatar a mi hijo y a mí de nuestra heredad dada por Dios. Tu siervo pensó que las palabras de mi señor el rey me brindarían paz, pues el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal. Que ya ve tu Dios esté contigo. El rey David, impresionado pero aún perspicaz, decide profundizar más en el asunto, percibiendo que hay más detrás de las palabras de la mujer. Dijo el rey David, con curiosidad y firmeza, Por favor, no evadas la pregunta que voy a hacerte. La mujer, mostrando su disposición a seguir el juego de palabras y a enfrentar el escrutinio del rey, asiente con la cabeza, lista para responder. Dijo la mujer de Tecoa, con respeto, que mi señor el rey haga su pregunta. Este intercambio entre el rey David y la mujer de Tecoa es un delicado baile de palabras y sabiduría. Mientras el rey busca descubrir la verdad oculta en sus palabras, la mujer, guiada por la estrategia de Joab, se prepara para revelar el verdadero propósito de su misión. El rey David, con su perspicacia habitual, llega al núcleo de la situación y enfrenta directamente a la mujer con una pregunta reveladora. Dijo el rey David, con suspicacia, no está detrás de todo esto la mano de Joab. La mujer de Tecoa, viéndose descubierta, admite la verdad detrás de su actuación y la implicación de Joab. Dijo la mujer de Tecoa, con honestidad, tanto como vives, mi señor rey, no puedo negar las palabras que ha dicho mi señor el rey. Sí, fue tu siervo Joab quien me ordenó hacer esto y quien puso estas palabras en la boca de tu sierva. Ella continúa, explicando el motivo detrás de las acciones de Joab, mientras al mismo tiempo elogia la sabiduría del rey. Dijo la mujer de Tecoa, tu siervo Joab hizo esto para encubrir el asunto, pero mi señor posee la sabiduría del ángel de Dios y conoce todo lo que sucede en la tierra. El rey David, ahora con una comprensión completa de la situación, se dirige a Joab, tomando una decisión que cambiará el curso de los eventos. Dijo el rey David, con decisión, muy bien, Joab, el pleito está concedido. Ve y trae de vuelta al joven Absalón. Esta revelación y la decisión subsiguiente del rey representan un punto de inflexión en la historia. La intervención de Joab, aunque encubierta, ha logrado su objetivo, abrir el camino para el regreso de Absalón y potencialmente restaurar la paz en la familia real. Joab, al recibir la orden del rey, se postra en señal de profunda gratitud y respeto. Dijo Joab, con humildad y alivio, Mi señor rey, tu siervo ahora sabe que ha ganado tu favor, ya que el rey ha cumplido la petición de su siervo. Con el permiso concedido, Joab se pone en marcha inmediatamente. Viaja a Jesús y cumple su misión de traer a Absalón de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, el rey David, aunque permitiendo el retorno de Absalón, impone una condición severa. Dijo el rey David, con firmeza, que Absalón vaya a su casa, él no debe aparecer en mi presencia. Absalón, a su regreso, se encuentra con esta restricción. Se retira a su propia casa, quedando aislado del rey, su padre. Esta situación, aunque marca el regreso de Absalón a Jerusalén, también subraya la distancia emocional y física que aún persiste entre él y el rey David. Es un retorno agridulce, marcado por la separación y la incertidumbre sobre el futuro de su relación. En todo Israel, Absalón era conocido por su extraordinaria hermosura. No había hombre en el reino que pudiera comparársele en cuanto a su apariencia física, perfecta de pieza a cabeza. Un detalle particular de su apariencia era su cabello, lujoso y pesado. Cada año, al cortarlo, su cabello era una carga tan pesada que se hacía necesario medirlo, alcanzando un peso de 200 ciclos, según el peso real. En su vida personal, Absalón fue padre de tres hijos y una hija. Su hija, llamada Tamar, heredó la belleza de su familia, siendo conocida por su gracia y hermosura. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón vivía una existencia marcada por la separación y el aislamiento. Durante dos años, permaneció en la ciudad sin ser recibido por el rey, su padre. Esta situación, a pesar de la presencia física de Absalón en Jerusalén, refleja una desconexión profunda y dolorosa entre él y el rey David, una desconexión que va más allá de lo físico, profundizando en lo emocional y lo familiar. Absalón, frustrado por la falta de comunicación con el rey David, decide tomar una medida drástica para captar la atención de Joab. Dijo Absalón, a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Ide y prendedle fuego. Los siervos de Absalón, obedeciendo sus órdenes, prenden fuego al campo de Joab. El acto incendiario no tarda en atraer la atención deseada. Joab, enfurecido y confundido por el ataque a su propiedad, confronta a Absalón en su casa. Dijo Joab, con enojo, ¿por qué has ordenado a tus siervos que prendan fuego a mi campo? Absalón, enfrentado por Joab, explica la razón detrás de su acto extremo, revelando su desesperación por contactar al rey. Dijo Absalón, con determinación, te envié a buscar dos veces y no viniste. Necesitaba que fueras al rey con este mensaje, ¿por qué he vuelto de Jesús? Hubiera sido mejor quedarme allí. Ahora quiero ser recibido por el rey, y si soy culpable, que me dé muerte. Esta conversación entre Absalón y Joab revela la profundidad de la desesperación y el aislamiento de Absalón. Su acción, aunque drástica, es un grito por reconocimiento y una oportunidad para enfrentar su destino, ya sea a través del perdón o la condena. Joab, comprendiendo la gravedad de la situación y la determinación de Absalón, se dirige al rey David y le relata lo ocurrido. Siguiendo el consejo de Joab, el rey David llama a Absalón a su presencia. Absalón, al llegar, se postra con gran reverencia ante el rey. Dijo Absalón, al inclinarse, mi señor el rey. El rey David, en un gesto de reconciliación y perdón, responde con un acto de afecto paternal. El rey besa a Absalón, un gesto que marca el fin del exilio y la restauración de Absalón a la gracia real. Tras este encuentro, Absalón adquiere un carro y caballos y organiza un séquito de 50 hombres para correr delante de él, proyectando una imagen de poder y prestigio. Absalón también comienza a establecerse como una figura pública importante. Se levanta temprano y se sitúa cerca del camino que lleva a la puerta de la ciudad. Allí, intercepta a quienes vienen completos para presentar ante la corte del rey. Dijo Absalón, a los que pasan, ¿de qué ciudad eres? Dijo un ciudadano, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Esta práctica de Absalón no sólo le permite ganar el favor de la gente, sino que también comienza a establecer su propia base de poder e influencia, una maniobra política astuta que refleja sus ambiciones futuras. Absalón, con su astucia y carisma, comienza a influir en la opinión pública. A aquellos que se acercan a él con sus pleitos y preocupaciones, les habla con una mezcla de simpatía y astucia. Dijo Absalón, a las personas que vienen a él, mira, tu caso es justo y válido, pero lamentablemente no hay un representante del rey disponible para escucharte. Absalón, aprovechando la oportunidad para promover su propia imagen, expresa un deseo velado de poder y autoridad. Dijo Absalón, con un tono de reflexión, ¿Quién me nombrará juez en la tierra? Si así fuera, cualquier persona con una demanda o una queja podría venir a mí, y yo me aseguraría de que se hiciera justicia. Su habilidad para conectarse con la gente se demuestra en sus interacciones personales. Cada vez que alguien se acerca a rendirle homenaje, Absalón muestra una calidez y una familiaridad inusuales para alguien de su estatus. Extiende su mano, toma a la persona y la besa, un gesto que rompe las barreras formales y crea un sentido de cercanía y confianza personal. Estos actos de Absalón no solo fortalecen su popularidad entre la gente, sino que también reflejan una estrategia calculada para construir una base de apoyo que podría ser crucial para sus ambiciones futuras. Absalón, con su astucia y encantó, continuó interactuando de esta manera con todos los hijos de Israel que acudían al rey en busca de justicia. A través de estos encuentros, poco a poco sedujo y ganó el corazón de los hombres de Israel. Pasados cuatro años de estas prácticas, Absalón se acerca al rey David con una petición, revestida de religiosidad y devoción. Dijo Absalón, con respeto, permíteme, mi señor el rey, ir a Hebrón para cumplir el voto que hice a Yahvé. Mientras estaba en Jesús en Aram, tu siervo prometió que si Yahvé me hacía volver a Jerusalén, yo adoraría a Yahvé en Hebrón. Esta solicitud de Absalón, aparentemente piadosa y sincera, oculta sus verdaderas intenciones y ambiciones. Al pedir permiso para ir a Hebrón bajo la apariencia de cumplir un voto religioso, Absalón busca avanzar en sus planes y objetivos personales. Esta maniobra es un paso más en su estrategia para fortalecer su posición y aumentar su influencia entre el pueblo, un juego de poder que comienza a tejerse con mayor complejidad y alcance. El rey David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo, concede permiso a Absalón para su viaje a Hebrón. Dijo el rey David, con benevolencia, ve en paz. Absalón parte hacia Hebrón, pero su viaje es parte de un plan mucho más grande y subversivo. Una vez en Hebrón, Absalón pone en marcha una campaña de comunicaciones estratégica. Envía correos a través de todas las tribus de Israel con un mensaje explosivo. Dijo un correo de Absalón, a la gente, cuando oigáis el sonido de la trompeta, proclamad, Absalón es rey en Hebrón. Además, Absalón lleva consigo a doscientos hombres de Jerusalén. Estos hombres, invitados bajo la pretensión de una ocasión inocente, se encuentran involucrados en la trama sin su conocimiento. La estratagema de Absalón se extiende para incluir a Itofel el Gilonita, el consejero de David, sumándolo a su causa desde su ciudad de Gilo. Mientras Absalón realiza los sacrificios, la conspiración se va fortaleciendo. La influencia y el número de seguidores de Absalón crecen significativamente, marcando un peligroso cambio en el equilibrio de poder en Israel. La situación en Jerusalén se vuelve crítica cuando un mensajero llega con noticias alarmantes para David. Dijo el mensajero, con urgencia, el corazón de los hombres de Israel ahora está con Absalón. David, comprendiendo la gravedad de la situación y la amenaza inminente, toma una decisión rápida y drástica. Dijo el rey David, a sus oficiales, debemos huir de Jerusalén. Si nos quedamos, Absalón nos alcanzará y la ciudad sufrirá. Debemos movernos rápidamente para evitar un ataque sorpresa. Los oficiales del rey, leales y dispuestos a seguir su mando, se preparan para la huida. Dijo un oficial, con lealtad, estamos a tus órdenes, mi señor el rey. Seguiremos tu decisión. El rey David, junto con toda su casa, parte a pie, abandonando el palacio. En un acto de precaución, deja atrás diez concubinas para cuidar el palacio. Este momento marca un punto de inflexión dramático para David y su reinado. La huida, cargada de incertidumbre y peligro, refleja la magnitud de la amenaza de Absalón y el cambio vertiginoso en la lealtad del pueblo de Israel. David y su pueblo emprenden la marcha, dejando Jerusalén atrás. En su camino, hacen una breve parada en la última casa antes de continuar. Los leales oficiales del rey, así como los ereteos, peleteos y los seiscientos geteos de Gat que los siguen, están presentes en este momento crucial. Dijo el rey David, dirigiéndose a Itay el geteo, Itay, ¿por qué has decidido unirte a nuestra partida? Deberías regresar y quedarte con el rey, ya que eres un extranjero y un exiliado de tu propia tierra. David, con preocupación por la situación incierta y el destino desconocido que les espera, muestra consideración hacia Itay. Dijo el rey David, viniste a nosotros recientemente, y no sé a dónde nos llevará este camino. Te insto a que regreses, lleves contigo a tus compatriotas y que la gracia y la lealtad de Yahvé estén contigo. Este intercambio revela la comprensión de David por la difícil posición de Itay y su deseo de que reciba la benevolencia divina mientras toma su decisión. Dijo Itay el geteo, jurando solemnemente, vive Yahvé y vive mi señor el rey, que donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea en momentos de vida o muerte, allí también estaré yo, vuestro siervo. El sincero juramento de lealtad de Itay hacia el rey David resuena en el aire, revelando su firme compromiso. Dijo el rey David, dirigiéndose a Itay, entonces, Itay, sigue adelante. Tu paso es bienvenido. El rey David da su aprobación a Itay y su séquito, permitiéndoles unirse a la marcha. Las lágrimas y lamentos del pueblo llenan el ambiente mientras avanzan. El rey David se ubica en el Wadi Kidron, y todo el pueblo lo sigue en su camino hacia el inhóspito desierto. La presencia de Sadok y los levitas que custodiaban el arca de Dios se hacía sentir en ese momento. Colocaron el arca de Dios al lado de Abiatar, esperando a que todo el pueblo saliera de la ciudad. Dijo el rey David, dirigiéndose a Sadok, Sadok, mi amigo y fiel servidor, hoy enfrentamos una prueba crucial en nuestras vidas. Toma el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si encuentro gracia ante los ojos de Yahvé, él me permitirá regresar y volver a contemplar el arca y su lugar de residencia. Pero si Yahvé decide que no soy digno, aquí estaré, dispuesto a aceptar cualquier destino que él elija para mí. Dijo Sadok, con solemnidad, mi señor el rey, obedeceré tus órdenes con fidelidad. Que la voluntad de Yahvé sea nuestra guía en este momento crucial. El rey David confía la responsabilidad de llevar el arca de Dios de regreso a la ciudad a Sadok y Abiatar, junto con sus dos hijos y Jonatán, el hijo de Abiatar. Dijo el rey David, continuando, mis amigos, permaneceré en los campos desérticos, esperando ansiosamente las noticias que traerán. Que Yahvé esté con todos nosotros. Dijo Abiatar, con determinación, mi señor, ten la certeza de que cumpliremos con esta encomienda con diligencia y devoción. Nuestros corazones están con usted. El rey David se prepara para su estadía en los llanos del desierto mientras aguarda las noticias que determinarán su destino. Sadok y Abiatar llevaron el arca de Dios de regreso a Jerusalén siguiendo las instrucciones del rey. Una vez allí, se establecieron en la ciudad para cumplir su deber sagrado. Dijo David, con voz temblorosa, mientras sube al monte de los olivos, oh, monte de los olivos, testigo silencioso de mis alegrías y tristezas, hoy subo a ti con el corazón roto, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Yahvé, mi Dios, ¿por qué me has sometido a esta prueba tan dolorosa? El rey David, con la cabeza cubierta y en compañía de su pueblo, ascendió el monte de los olivos. Las lágrimas brotaban de sus ojos y de los ojos de quienes lo acompañaban en este momento de profundo dolor. Dijo el pueblo, unánimemente, oh, rey David, oh, amado líder, tus lágrimas son nuestras lágrimas. Estamos contigo en esta hora de tribulación. Dijo David, pidiendo a Yahvé con fervor, Yahvé, te ruego que conviertas en locura los consejos de Aitofel, aquel que se ha unido a la conjura de Absalón. Se mi guía en este momento de oscuridad, guía mis pasos y mis decisiones, oh Señor. En medio del lamento y la oración, David y su pueblo buscaban el consuelo divino y la sabiduría para enfrentar los desafíos que se avecinaban. David, el afligido rey de Israel, continuó su ascenso al monte donde se adora a Dios. Mientras subía, sus ojos se encontraron con un rostro conocido, Usai la arquita, un fiel compañero de David, que se acercaba con la túnica rasgada y tierra sobre la cabeza, mostrando claramente su duelo. Dijo David, con voz apesadumbrada, al ver a Usai, Usai, leal amigo, me duele verte en este estado. Pero debes comprender que mi camino está lleno de peligros y aflicciones. Si decides seguir a mi lado, puedo asegurarte que enfrentaremos adversidades y dificultades. Dijo Usai, con determinación y lealtad, mi Señor, no temo las cargas ni las adversidades que puedan venir. He estado a tu lado en momentos de alegría y de pena, y no tengo miedo de compartir contigo esta carga. Tu sufrimiento es mi sufrimiento, y tu causa es la mía. Dijo David, con gratitud y preocupación, Usai, tu lealtad es un tesoro inigualable. Sin embargo, debo advertirte que si permaneces a mi lado, podrías estar en peligro. El enemigo no mostrará misericordia. Dijo Usai, con valentía y astucia, mi Señor, he venido con un propósito. Si me permites, puedo regresar a la ciudad y hacerme pasar por tu aliado ante Absalón. Le diré que estoy dispuesto a ser su siervo, que una vez servía tu padre, pero ahora me pongo a su servicio. De esta manera, podré influir en sus decisiones y frustrar los consejos de Aitofel en tu favor. Dijo David, apreciando la astucia de Usai, Usai, tu sabiduría y astucia son un don de Dios. Si decides asumir esta misión, hazlo con cautela y sabiduría. Que Yahvé te guíe y proteja en este peligroso camino. En medio de la montaña, David y Usai compartieron este crucial momento de decisión. Mientras tanto, las circunstancias se desarrollaban y la estrategia se tejía en las sombras. David, el atribulado rey de Israel, compartió sabias palabras con sus seguidores mientras continuaban su viaje. David sabía que la información era esencial en un momento tan crítico. Dijo David, con determinación, no estarán con nosotros los sacerdotes ad hoc y aviatar, pero su conocimiento es inestimable para nosotros. Cualquier palabra que llegue a tus oídos desde el palacio, te ruego que la compartas inmediatamente con los sacerdotes ad hoc y aviatar. Ellos son nuestros lazos con el conocimiento interno. David se detuvo un momento, considerando su siguiente instrucción. Dijo David, con firmeza, en el palacio encontrarás a sus dos hijos, Aimas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de aviatar. A través de ellos, tendrás el poder de transmitirme la palabra de todo lo que oigas. Su lealtad y capacidad de llevar mensajes son invaluables. Las instrucciones de David estaban claras y precisas, y sus seguidores sabían que debían cumplirlas sin vacilar. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, Usai, el fiel compañero de David, regresaba a la ciudad justo cuando Absalón se acercaba. Dijo Usai, con una mirada determinada, es hora de poner en marcha el plan y trabajar desde dentro. Simultáneamente, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, un hombre llamado Siba, siervo de Meribahal, se acercó a él. Llevaba consigo un par de asnos encillados y cargados con generosidades, doscientas tortas de pan, cien racimos de pasas, cien frutos frescos y un odre de vino. Dijo Siba, con respeto y generosidad, mi señor rey, acepta este modesto tributo como un gesto de lealtad y apoyo. Puede que estemos en tiempos difíciles, pero nunca olvidaremos nuestra gratitud hacia ti. El acto de Siba era un recordatorio de que, incluso en momentos de adversidad, la lealtad y el apoyo de algunos seguían siendo inquebrantables. Las palabras de David resonaron en la mente de Siba mientras sostenía el tributo. David, siempre atento a los detalles, cuestionó el propósito detrás de este gesto de generosidad. Dijo David, con curiosidad, Siba, ¿qué tienes planeado con todo esto? Siba respondió con determinación mientras explicaba el propósito detrás de cada elemento del tributo. Dijo Siba, explicando con sinceridad, los burros, mi señor, son para que la familia del rey pueda montarlos, el pan y la fruta están destinados a satisfacer el hambre de los valientes soldados en este duro camino, y el vino, mi señor, es para brindar alivio a aquellos que se cansan en el ardiente desierto. David quería saber más, y su pregunta siguiente estaba llena de interés. Dijo David, curioso, y dime, Siba, ¿dónde está el hijo de tu amo, Meribahal? Siba respondió con franqueza, revelando la decisión del hijo de Meribahal de quedarse en Jerusalén con una creencia en su corazón. Dijo Siba, explicando la situación, mi señor, Meribahal ha optado por permanecer en Jerusalén. Él cree firmemente que hoy la casa de Israel le devolverá el reino de su padre. David, consciente de la situación, tomó una decisión que cambiaría el destino de Meribahal y su fortuna. Dijo David, decidiendo, entonces, Siba, todo lo que pertenece a Meribahal es ahora tuyo. Siba expresó su gratitud de manera efusiva, reconociendo la generosidad del rey. Dijo Siba, con gratitud, mi homenaje, señor rey. Estoy profundamente agradecido por tu favor. Haré todo lo que esté a mi alcance para merecerlo. Mientras David continuaba su viaje, llegó a Baurim y allí, en las calles de la ciudad, surgió un nuevo personaje. Este hombre, de nombre Simei e hijo de Jera, del mismo clan que la familia de Saúl, emergió con una tormenta de maldiciones. Dijo Simei, con voz cargada de maldiciones, Maldito seas, David, maldito seas por siempre. Tú, que has usurpado el trono de la casa de Saúl, ahora enfrentarás la maldición que te persigue. El encuentro con Simei marcó un giro en la historia de David, que enfrentaría no sólo desafíos en el campo de batalla, sino también el peso de las palabras malditas. Las calles de Baurim se llenaron de una multitud furiosa mientras arrojaban piedras hacia David y sus oficiales. A pesar de la sólida formación del ejército y los campeones que rodeaban al rey, las piedras encontraban su objetivo. El hombre que había emergido, Simei, vociferaba sus maldiciones con furia desenfrenada. Dijo Simei, gritando con enojo, fuera, fuera, hombre de sangre, sinvergüenza. Toda la sangre de la casa de Saúl, cuya soberanía ha susurpado, la ha traído Yahvé sobre ti y ha transferido esa soberanía a tu hijo Absalón. Tu destino te ha alcanzado, hombre de sangre. La ida de Abisai, hijo de Sarbia, se desató ante las maldiciones dirigidas al rey. Dijo Abisai, furioso, ¿este perro se atreve a maldecir a mi señor el rey? Permíteme, por favor, ir y cortarle la cabeza. Abisai estaba listo para tomar medidas drásticas para proteger la dignidad del rey, pero David tenía una perspectiva diferente. Dijo David, calmado, pero firme, no, Abisai, deja que continúe con sus maldiciones. Tal vez Yahvé haya ordenado que esto suceda. Si es así, ¿quién soy yo para detenerlo? Abisai, aunque renuente, respetó la decisión de su rey y se contuvo. Dijo Abisai, a regañadientes, como desees, mi señor. Pero ten cuidado, estas maldiciones son una afrenta a tu honor. David y su séquito continuaron su camino, con las palabras malditas de Simei resonando en el aire. Las maldiciones eran un recordatorio constante de las complejidades de su reinado y las consecuencias de sus acciones. David, enfrentando las maldiciones de Simei mientras avanzaba por la ladera de la montaña, demostró una actitud sorprendentemente comprensiva hacia la situación. Dijo David, calmando a sus oficiales, ¿qué es lo mío y lo vuestro, hijos de Sarbia? Dejadlo maldecir. Si Yahvé le ha dicho que maldiga a David, ¿quién somos nosotros para cuestionar la voluntad divina? David dirigió una mirada de preocupación a Abisai y a sus otros leales oficiales. Dijo David, reflexionando, Mi propio hijo, nacido de mi cuerpo, busca ahora mi vida. Entonces, ¿qué sorpresa es que este Benjamita también lo haga? Si Yahvé ha ordenado esta maldición, así sea. David esperaba que la compasión y la voluntad de Yahvé pudieran traer un giro positivo a la situación. Dijo David, con esperanza, tal vez Yahvé mire mi aflicción y, como respuesta a esta maldición, me otorgue su gracia y favor. David y sus hombres continuaron su camino mientras Simei, persistente en su enojo, lo seguía por la ladera de la montaña. Sus maldiciones, piedras y tierra arrojadas se convirtieron en un recordatorio constante de las adversidades que David enfrentaba en su reinado. El rey David y todo su séquito, agotados por su viaje, finalmente llegaron a un lugar donde pudieron descansar y refrescarse. Absalón, aprovechando la oportunidad de la ausencia de David, entró en Jerusalén acompañado de todos los hombres de Israel, incluyendo al consejero Eitofel. Usai, el leal compañero de David, se acercó a Absalón y con una expresión serena saludó al recién autoproclamado rey. Dijo Usai, sonriendo, ¡Viva el rey! ¡Larga vida al rey! Absalón, sin embargo, mostró sorpresa por la presencia de Usai. Dijo Absalón, interrogando, ¿Es este tu afecto por tu amigo, Usai? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo, David? Usai, manteniendo su compostura, respondió con determinación. Dijo Usai, decidido, no, yo soy del varón que ya ve, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido como su rey, y permaneceré fiel a él. Usai dejó claro que su lealtad a David prevalecería sobre cualquier otra consideración. Sus palabras resonaron en el aire, marcando su compromiso con su amigo y su rey. Aitofel, el astuto consejero de Absalón, expresó su lealtad al nuevo rey con palabras decididas. Absalón, consciente de la importancia de los consejos de Aitofel, buscó su orientación. Dijo Absalón, indagando, piensa bien, Aitofel. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Aitofel, con su sagacidad característica, propuso una estrategia que sacudiría los cimientos de la lealtad hacia David. Dijo Aitofel, estratégico, ve a las concubinas de tu padre, a quienes él dejó para cuidar el palacio. Cuando todo Israel se entere de que has incurrido en la enemistad de tu propio padre, la resolución de todos tus partidarios se fortalecerá. Siguiendo el consejo de Aitofel, se levantó una tienda en el terrado, y a la vista de todo Israel, Absalón se dirigió hacia las concubinas de su padre. En aquellos días, el consejo de Aitofel era tan respetado que se consideraba como un oráculo pedido a Dios. Tanto David como Absalón valoraban sus sabios consejos y los seguían fielmente. Bajo tono, y así, en este juego de estrategia y política, los consejos de Aitofel influirían en los destinos de David y Absalón. Dijo Aitofel, con determinación, permíteme seleccionar doce mil hombres de inmediato y partir esta misma noche en busca de David. Caeremos sobre él cuando esté cansado y desanimado, infundiremos terror en su corazón, y el pueblo que lo acompaña huirá presa del miedo. Dijo Absalón, considerando la propuesta, Aitofel, tu consejo siempre ha sido sabio. Esta estrategia suena prometedora, pero me preocupa el bienestar del pueblo. ¿Qué pasará con ellos en medio de este conflicto? Dijo Aitofel, explicando, entiendo tu preocupación, mi señor. Mi plan está diseñado para minimizar el derramamiento de sangre. El pueblo se beneficiará de nuestra resolución y al final, su unidad será restaurada. Dijo un anciano, suministrando perspectiva, Absalón, este consejo es sensato. Si podemos lograr una victoria decisiva sin causar un sufrimiento innecesario al pueblo, será en su mejor interés. Dijo Absalón, aceptando la propuesta, muy bien, Aitofel, prepara a los doce mil hombres. Sigamos tu plan, pero asegurémonos de que se haga con cuidado y precisión. La propuesta de Aitofel fue aceptada por Absalón y los ancianos de Israel, quienes esperaban que este plan pusiera fin al conflicto de manera eficaz y sin un gran derramamiento de sangre. Dijo Absalón, llama a Uzay el Arquita, próximamente llama a Uzay el Arquita. Escuchemos lo que él también tiene que decir. Dijo Uzay, llegando ante Absalón, mi señor Absalón, estoy a tu servicio. ¿En qué puedo ayudarte? Dijo Absalón, expresando su dilema, esto dice Aitofel. ¿Debemos hacer lo que él sugiere? Si no, di algo tú mismo. Dijo Uzay, tomando un momento para considerarlo, permíteme expresar mi opinión, mi señor. En esta ocasión, no es bueno el consejo que Aitofel ha dado. Dijo Absalón, curioso, quiere saber más, por favor, explícame, Uzay. ¿Por qué consideras que su consejo no es adecuado? Dijo Uzay, explicando con calma, debes entender, mi señor, que tu padre y sus hombres son experimentados campeones. Están tan enojados como una osa errante a la que le han robado sus cachorros. Tu padre está acostumbrado a la guerra, y no permitirá que su ejército descanse durante la noche. Dijo Absalón, reflexionando sobre las palabras de Uzay, entiendo tu punto, Uzay. Es cierto que mi padre es un guerrero formidable. ¿Qué sugieres que hagamos entonces? Dijo Uzay, ofreciendo una alternativa, podríamos considerar un enfoque diferente. En lugar de enfrentar a tu padre en un conflicto directo, podríamos explorar estrategias que lo desgasten gradualmente y lo hagan reconsiderar su posición. Dijo Absalón, considerando la sugerencia, esa es una perspectiva interesante, Uzay. ¿Puedes elaborar más en esa estrategia? Dijo Uzay, detallando la estrategia, por supuesto, mi señor. Podríamos optar por hostigar a su ejército de manera constante, cortando sus suministros y agotando sus fuerzas gradualmente. Esto podría obligarlo a tomar decisiones impulsivas y, finalmente, debilitarlo lo suficiente como para que busque un acuerdo pacífico. Absalón y Uzay discutieron las posibles estrategias para enfrentar a David y su ejército, considerando cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada enfoque. Dijo Uzay, se acerca a Absalón con respeto, permíteme hablar, mi señor Absalón. En este mismo momento, tu padre se encuentra escondido en un lugar seguro. Si al principio sufrimos bajas entre nuestras tropas, la noticia del desastre se propagará rápidamente entre el ejército que te apoya. Dijo Absalón, atento a las palabras de Uzay, continúa, Uzay. ¿Qué más tienes que decir? Dijo Uzay, explicando con detenimiento, debemos considerar que incluso los valientes, aquellos con un corazón como el corazón de un león, se sentirán desalentados ante las noticias de derrota. Todos en Israel saben que tu padre es un campeón y que los hombres que están con él son valientes. Absalón reflexionó sobre las palabras de Uzay mientras observaba el horizonte. La estrategia que se avecinaba era crucial para el desenlace de la confrontación entre padre e hijo. Dijo Absalón, reflexionando sobre la situación, tienes razón, Uzay. La reputación de mi padre es indiscutible. ¿Qué sugieres que hagamos entonces? Dijo Uzay, ofreciendo un consejo estratégico, aquí está mi consejo, mi señor. Deberías convocar a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, para unirse a tu causa. Formen un ejército numeroso, tan numeroso como la arena a la orilla del mar, y marcha en medio de ellos como su líder real. La idea de Uzay comenzó a tomar forma en la mente de Absalón. La posibilidad de reunir a un poderoso ejército de seguidores le llenaba de expectación. Dijo Absalón, interesado en la estrategia, continúa, Uzay. ¿Qué más? Dijo Uzay, detallando el plan, una vez que hayamos reunido este poderoso ejército, subiremos juntos hacia donde se encuentre tu padre. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y no dejaremos a ninguno de ellos con vida, ni a tu padre, ni a ninguno de los hombres que lo acompañan. El rostro de Absalón reflejó una determinación férrea mientras discutía con Uzay los detalles de la estrategia que cambiaría el curso de la historia. Dijo Uzay, con vehemencia, si tu padre se retira a una ciudad, ten la seguridad de que todo Israel se reunirá para sitiar esa ciudad. No descansarán hasta arrastrarla junto al arroyo, hasta que ni un solo guijarro quede en su lugar. Las palabras de Uzay resonaron en el consejo de Absalón y en el corazón de todo el pueblo de Israel. La visión de ciudades siendo arrastradas por las masas enfurecidas llenó sus mentes de horror. Dijo Absalón, reflexionando sobre las opciones, Uzay tiene un punto. Su consejo parece más sensato que el de Aitofel. La resolución de Absalón tomó forma y se pudo sentir que Yahvé había decidido intervenir en el consejo de manera misteriosa, frustrando el astuto plan de Aitofel y encaminando a Absalón hacia un destino incierto. Dijo Uzay, dirigiéndose a los sacerdotes Sadok y Abiatar, debemos actuar con prontitud. Les contaré a ustedes lo que Aitofel aconsejó y cómo respondí yo. Luego, envíen un mensaje urgente a David. Sadok y Abiatar asintieron solemnemente, preparados para llevar a cabo la tarea que Uzay les encomendó. Dijo Uzay, explicando su consejo a los sacerdotes, Aitofel aconsejó esto y esto a Absalón y a los ancianos de Israel. Pero yo, en cambio, aconsejé tal y tal cosa. Uzay describió detalladamente la conversación en el consejo, destacando su propio consejo como la opción más sensata y segura. Dijo Uzay, pidiendo acción inmediata, Ahora, por favor, envíen un mensaje rápidamente a David. Díganle que no acampe esta noche en las llanuras del desierto. Debe cruzar al otro lado lo más rápido posible. El peligro es inminente y no podemos permitir que el rey y todo su ejército sean aniquilados. La urgencia de la situación se reflejaba en los rostros de los sacerdotes mientras se preparaban para cumplir con la misión vital de transmitir el mensaje a David. Jonatán y Aymah se encontraban apostados en el manantial de Fuyer, al tanto de su importante misión de advertir al rey David. Sabían que debían permanecer ocultos y fuera de la vista de cualquier observador enemigo. Dijo Jonatán, susurrando a Aymahas, Una criada debe ir a advertirnos. Cuando llegue, le transmitiremos el mensaje y ella lo llevará al rey David. La discreción era esencial, ya que la situación era peligrosa y no podían arriesgarse a ser detectados entrando en la ciudad. Dijo Aymahas, con preocupación, pero debemos ser cuidadosos. No podemos permitir que nadie nos descubra. Sin embargo, su intento de pasar desapercibidos fue en vano, ya que un joven los detectó y se apresuró a informar a Absalón sobre su presencia. Dijo Absalón, recibiendo la noticia con interés, Un joven me ha informado de la presencia de Jonatán y Aymahas. Rápido, debemos actuar. Jonatán y Aymahas, al enterarse de que habían sido descubiertos, tomaron una decisión audaz, huir a toda prisa y buscar refugio en la casa de un hombre de Baurim. Dijo la mujer de Baurim, al ver a los fugitivos, Entra en mi patio y métete en la cisterna. Haré todo lo posible para ocultarte. La valiente mujer cubrió la boca de la cisterna con una cubierta y esparció grano molido sobre ella, asegurándose de que no se notara nada. Dijeron siervos de Absalón, llegando a la casa de la mujer, ¿Dónde están Aymahas y Jonatán? Dijo la mujer de Baurim, engañando a los siervos, han ido más lejos hacia el agua. Los siervos buscaron, pero no encontraron rastro de los mensajeros. Después de una búsqueda infructuosa, regresaron a Jerusalén, sin sospechar que los fugitivos estaban ocultos justo bajo sus narices. Dijeron Jonatán y Aymahas, tras la partida de los siervos, saliendo de la cisterna, hemos evitado ser descubiertos, pero debemos advertir rápidamente al rey David sobre el peligro que enfrenta. Los dos mensajeros se apresuraron a cumplir con su misión crucial, dirigiéndose hacia David con la urgencia en sus corazones. Dijeron Jonatán y Aymahas, transmitiendo el mensaje a David, sigue tu camino y cruza el agua rápidamente, oh rey, porque Aitofel ha dado un consejo que podría poner en peligro tu vida. El mensaje era claro, el peligro acechaba, y David debía tomar medidas para preservar su seguridad en medio de la conspiración que se cernía sobre él. David y su ejército emprendieron su travesía y cruzaron el río Jordán al amanecer. La determinación de David y sus hombres era innegable, ya que todos se aseguraron de cruzar el río sin excepción. Dijo David, con determinación, no podemos quedarnos atrás. Cruzaremos el Jordán y nos mantendremos unidos. Mientras tanto, Aitofel, al darse cuenta de que su consejo no había sido seguido, tomó medidas drásticas. Enciló su asno y partió en silencio hacia su ciudad, decidido a poner su casa en orden antes de enfrentar su destino final. Dijo Aitofel, reflexionando en soledad, mi consejo fue desestimado. Es hora de afrontar las consecuencias de mis acciones. Una vez en su ciudad, Aitofel tomó una decisión irreversible. Se estranguló y, de esta manera, puso fin a su propia vida. Sus restos fueron sepultados en la tumba de su padre, marcando el triste final de uno de los consejeros más astutos de Israel. Dijo David, llegando a Mahanaim, hemos llegado a Mahanaim en nuestro camino hacia la confrontación con Absalón. Absalón, por su parte, había cruzado el Jordán con todos los hombres de Israel y había nombrado a Amasa como comandante del ejército en lugar de Joab. Amasa, hijo de Itra Ismaelita, estaba casado con Abigail, hija de Isaí y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Dijo Absalón, preparando a su ejército, Amasa, te confío el mando del ejército. Ha llegado el momento de demostrar nuestro poder en la tierra de Galahad. Las fuerzas de Israel y Absalón acamparon en la tierra de Galahad, preparándose para el enfrentamiento que definiría el destino de la nación. David y su séquito finalmente llegaron a Mahanaim, donde fueron recibidos por generosos donantes locales. Sobi, hijo de Naz de Rabá de los Amonitas, Makir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilay, un galadita de Rogelín, se acercaron con una abundante ofrenda de provisiones y comestibles para el rey David y su fatigado ejército. Dijo Sobi, entregando generosamente, hemos traído colchones, tapetes, tazones y losa, todo lo que necesitan para descansar y alimentarse. Dijo Makir, ofreciendo sus donaciones, aquí tenemos trigo, cebada, sémola, grano tostado, habas y lentejas. Nuestro deseo es saciar el hambre que ha afectado a su valiente ejército en el desierto. Dijo Barzilay, aportando su contribución, no podemos olvidar la dulzura de la miel ni la delicia del requesón y el queso. Además, traemos ovejas y bueyes para el deleite de todos ustedes. El gesto de estos generosos donantes fue acogido con gran cantidad. gratitud por David y su pueblo, quienes habían soportado la hambruna, la fatiga y la sed en su travesía por el desierto. Dijo David, agradecido, vuestra generosidad no tiene igual. Este alimento y descanso serán un bálsamo para el espíritu de nuestro ejército. Que Yahvé os recompense. El rey David y su séquito compartieron este festín proporcionado por los amonitas y galadías, recobrando fuerzas y renovando su determinación para los desafíos que les esperaban en el futuro. David al llegar a Mahanaim comprendió la importancia de organizar y liderar sus tropas de manera efectiva. Se dispuso a realizar una revisión exhaustiva de las fuerzas que lo acompañaban y designó líderes para dirigir a los millares y centenas de su ejército. Dijo David, Planificando, Es esencial que estemos organizados. Estableceré tres grupos. Uno estará bajo el mando de Joab, otro bajo Abisai, hijo de Sarbia, el hermano de Joab, y el tercero bajo el liderazgo de Ita y el Geteo. David tomó un papel activo en el liderazgo de su ejército y anunció su intención de unirse a la batalla en persona. Sin embargo, Sus valientes soldados expresaron su preocupación por la seguridad del rey. Dijo un soldado, Preocupado, No debes ir, Mi señor. Si sufrimos una derrota, Nadie se acordará de nosotros. Si la mitad de nosotros muere, apenas se notará. Pero tú, vayas por diez mil de nosotros. Dijo otro soldado, Razonando, Además, Sería más sabio que te reserves para brindarnos refuerzos desde el pueblo si es necesario. Dijo David, Acogiendo la sugerencia, Lo que dices es sabio. Haré lo que consideréis mejor. El rey David, Escuchando la sabiduría de sus soldados, Decidió quedarse en la retaguardia. Mientras las tropas se preparaban para enfrentar a Israel en el bosque de Efraín, David emitió una importante orden a sus comandantes. Dijo David, Transmitiendo sus instrucciones, Cuando llegue el momento de enfrentar a mi hijo Absalón, Tratadlo con gentileza por mi causa. Las palabras de David se difundieron entre todas las tropas, Lo que generó una conciencia generalizada de la necesidad de mostrar consideración hacia Absalón, A pesar de la lucha inminente. La batalla se avecinaba en el bosque de Efraín. El bosque de Efraín, testigo silencioso de la próxima confrontación, sería el escenario de un enfrentamiento que cambiaría el destino de David, Absalón y el reino de Israel. El escenario se tornó caótico, y el resultado de la batalla fue devastador para el ejército de Israel que seguía a Absalón. La lucha se extendió por toda la región, y la selva se convirtió en testigo silencioso de una tragedia mayor que la espada había causado. En medio de este conflicto, el destino jugaría una carta sorprendente. Mientras Absalón, el hijo rebelde de David, cabalgaba en un mulo por el campo de batalla, un giro inesperado se presentó. El mulo, sin advertencia, lo condujo debajo de las espesas ramas de una gran encina. Las circunstancias llevaron a una situación inverosímil, la cabeza de Absalón quedó atrapada en las ramas del roble, suspendiéndolo entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba continuaba su camino sin preocuparse por su amo. Dijo un soldado testigo, emocionado, Joab, Joab, he visto a Absalón colgado de un roble. Dijo Joab, impaciente, si lo viste, ¿por qué no lo derribaste al suelo de inmediato? ¿Te habría recompensado con diez ciclos de plata y un cinturón? La sorpresa y el asombro se apoderaron de quienes presenciaron esta escena increíble. Joab, líder de las fuerzas de David, no ocultó su frustración por la oportunidad perdida de poner fin a la amenaza de Absalón de una vez por todas. El destino de Absalón, balanceándose entre el cielo y la tierra, simbolizaba la encrucijada en la que se encontraba y su futuro pendía de un hilo enredado en las ramas de un roble. La batalla había cobrado un giro inesperado y las consecuencias serían inciertas. La escena se tornó tensa mientras Joab, el líder de las fuerzas de David, se enfrentaba a un testigo que había presenciado la situación de Absalón atrapado en las ramas del roble. El hombre, con convicción, expresó su dilema al comandante. Dijo un soldado testigo, decidido, aunque tuviera el peso de mil ciclos de plata en mi mano, no levantaría mi mano contra el hijo del rey. El rey, en su audiencia, nos ordenó a ti, a Abisaye y Itay que perdonáramos al joven Absalón. Si yo hubiera actuado traicioneramente, poniendo en peligro mi vida, el rey lo habría sabido, y tú mismo no habrías estado ocioso. La respuesta del testigo reflejaba el dilema moral en el que se encontraba Joab. El líder militar, sabiendo que el rey David deseaba la vida de su hijo rebelde, optó por no perder más tiempo en discusiones y tomó una decisión drástica. Dijo Joab, determinado, no puedo perder más tiempo contigo de esta manera. Joab tomó tres lanzas en su mano y, sin titubear, las clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba atrapado en las ramas del roble. Diez soldados, los escuderos de Joab, se adelantaron y, con resolución, derribaron a Absalón y pusieron fin a su vida. La trompeta sonó y las tropas cesaron de perseguir a Israel, obedeciendo la orden de Joab. El cuerpo de Absalón fue arrojado en un profundo pozo en el bosque y un gran túmulo se alzó sobre él. Mientras tanto, los israelitas, tras la derrota, regresaron a sus tiendas en silencio. La columna que Absalón había erigido en vida en el Valle del Rey, en un intento por preservar su nombre, quedó como un triste recordatorio de su ambición y su trágico destino. La columna de Absalón, como se le llamó desde entonces, permaneció como un monumento a la historia de aquel que se levantó contra su propio padre. La tensión crecía mientras la noticia de la batalla llegaba a los oídos de aquellos que esperaban en la ciudad. Aimaas, hijo de Sadoc, sintió la urgencia de llevar las buenas nuevas al rey David, quien aguardaba ansiosamente. Dijo Aimaas, con determinación, tengo que correr y dar la buena nueva al rey, que ya vea justificado su causa, librándolo de sus enemigos. Pero Joab, consciente de la situación, tenía información que cambiaría el tono de las noticias que Aimaas deseaba llevar. Dijo Joab, serio, hoy no serías portador de buenas nuevas, otro día lo serás, pero hoy no traerías buenas noticias, porque el hijo del rey ha muerto. La noticia impactó a Aimaas, pero su determinación persistió. Dijo Aimaas, decidido, pase lo que pase, yo mismo debo correr tras el kusita. Dijo Joab, comprensivo, hijo mío, ¿por qué corres? No obtendrás recompensa por tus noticias. Dijo Aimaas, resuelto, pase lo que pase, voy a correr. Joab entendió la perseverancia de Aimaas y le dio su bendición. Dijo Joab, concediendo, entonces corre. Aimaas se lanzó a toda velocidad por el camino de la llanura, decidido a llegar primero. En la ciudad, David esperaba ansiosamente en su posición entre las dos puertas, mientras el vigía observaba desde lo alto. El vigía divisó a un hombre corriendo solo en la distancia. La carrera de Aimaas y el mensaje que llevaba se convirtieron en un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. La tensión en la ciudad era palpable mientras la guardia observaba con atención. Un hombre se acercaba y todos esperaban ansiosamente escuchar las noticias que traía consigo. Dijo el guardia, informando, el rey, el rey. Llamen al rey. David, consciente de la importancia de la situación, estaba listo para recibir al mensajero. Dijo David, con interés, si está solo, tiene buenas noticias que contar. Mientras el hombre se acercaba aún más, otro corredor apareció en el horizonte, lo que sorprendió al sentinela que vigilaba desde lo alto de la puerta. Dijo el sentinela, exclamando, aquí viene otro hombre que corre solo. Dijo David, confirmando, el también es portador de buenas noticias. Dijo el sentinela, identificando, reconozco el camino del primer hombre. Así corre Aimaas, hijo de Sadoc. Es un buen hombre. Dijo David, aprobando, es un buen hombre, y viene con buenas noticias. Aimaas, se acercó al rey, consciente de la importancia de su mensaje. Dijo Aimaas, entusiasta, todos alaben. Se inclinó ante el rey con profundo respeto, su rostro en tierra, y comenzó a comunicar las buenas nuevas. Dijo Aimaas, anunciando, bendito sea Yahvé tu Dios, dijo que ha entregado a los hombres que se rebelaron contra mi señor el rey. Las palabras de Aimaas resonaron en el aire, trayendo un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. La noticia de la victoria real se propagó por la ciudad, trayendo consuelo a los corazones preocupados. La noticia de la batalla y la suerte de Absalón habían llegado a oídos del rey David, quien esperaba ansiosamente recibir información de sus mensajeros. Dijo David, preocupado, ¿le va bien al joven Absalón? Aimaas, uno de los mensajeros, respondió con cautela, informando sobre el alboroto que había presenciado. Dijo Aimaas, informando, vi que hubo un gran alboroto cuando Joab despachó a tu siervo, pero sé lo que fue. Dijo David, expectante, apártate y quédate allí. El rey se hizo a un lado, ansioso por recibir más noticias. Poco después, el Cusita llegó corriendo, lleno de entusiasmo y con buenas noticias. Dijo Cusita, exclamando, buenas noticias para mi señor el rey. Ya vea vindicado tu causa hoy al librarte de todos los que se rebelaron contra ti. Dijo David, interrogante, ¿le va bien al joven Absalón? Dijo Cusita, respondiendo, que los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se rebelaron contra ti para tu mal, compartan la suerte de ese joven. Las palabras del Cusita cayeron como un peso en el corazón del rey. David se estremeció y, sin decir una palabra, se retiró a una habitación sobre la puerta. Allí, en privado, se echó a llorar desconsoladamente. Dijo David, llorando, hijo mío Absalón. Mi hijo. Mi hijo Absalón. Ojalá hubiera muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. La noticia de la aflicción del rey llegó a oídos de Joab, quien se había dado cuenta de que la victoria del día se había convertido en luto para toda la tropa. Dijo Joab, informando, el rey ahora está llorando y haciendo duelo por Absalón. Así, la alegría de la victoria se desvaneció en medio del lamento del rey y la compasión de su ejército.